Fue en su tierra natal, Puerto Rico, en donde Ozuna, uno de los cantantes más escuchados en la actualidad, sufrió un aparatoso accidente en su carro el pasado 5 de enero. El negrito de ojos claros conducía su vehículo personal un Porsche azul cuando se estrelló contra la entrada de una casa. Sin conocer muchos detalles, por medio de las redes sociales comenzaron a circular imágenes en las cuales se muestra cómo quedó el carro del cantante después del choque. ¿Te puede interesar? Estaba muy confundida, Alfonso Cuarón revela cómo conoció a Yalitza apareció a pesar de que en las fotografías El auto se ve prácticamente destrozado, medios informan que el intérprete de criminal salió ileso del incidente. Hasta este momento Ozuna no ha dado ninguna declaración ante los hechos. Recientemente, Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre real del cantante, estrenó Su nuevo éxito, baila, 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 mismo que ya supera los 8 millones de visualizaciones y que incluso protagonizó junto a su hija en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram. Aquí te dejamos el reciente éxito de Ozuna Flecha